Algo más de lo que me gustaría hablar son las sales de Epsem. Las sales de Epsem son sulfato de magnesio, y el magnesio es un relajante muscular. Entonces, si alguien está estresado, tiene músculos adoloridos o no puede dormir, puede tomar un baño de sales de Epsem antes de acostarse. Incluso puede poner un par de tazas de sales de Epsem en un baño caliente. Recuerden que hacen tres cosas. Relajan los músculos. Podrían usarlas para aliviar dolores musculares. Podrían hacerlo si están estresados y podrían hacerlo si no pueden dormir, porque el magnesio y el calor húmedo relajan los músculos. Pero muchas personas no saben que se pueden usar las sales de Epsem para una quemadura. Es una de las mejores cosas para usar en una quemadura. También se pueden usar papas ralladas o aloe vera. Ambas son excelentes, pero también se puede usar una solución saturada de sales de Epsem. Ahora bien, ¿cómo se obtiene una solución saturada de sales de Epsem? Digamos que tienen un vaso con la mitad de agua. Agreguen una cucharadita de sales de Epsem y revuelvan. Se disolverá porque el magnesio es una molécula que se disuelve fácilmente en el agua. ¿Recuerdan? Así que agreguen otra cucharadita y mezclen. Agreguen otra y mezclen, y sigan haciéndolo hasta que ya no se disuelva más. Ahora tienen una solución saturada de sales de Epsem. Una mujer comentó que siempre tiene un frasco de estas sales en su refrigeradora. Ah, y una vez, mi esposo estaba usando la cortadora de césped por la mañana, justo cuando el programa estaba comenzando, y vino corriendo y pude ver por su expresión que había hecho algo realmente malo porque siempre se rasguña. O se lastima a sí mismo y no hace nada al respecto. Pero para que haya venido a mí es porque era algo malo esta vez. Lo que hizo fue tocar la parte roja, muy roja, de la cortadora de césped y se quemó tres dedos. ¿Qué tan sensibles son nuestros dedos? Tenía la cara blanca y sostenía sus dedos mientras hacíamos las camas. Creo que un grupo de huéspedes había salido y otro estaba por entrar, así que estábamos ocupados. Entonces, sumergí su mano en un tazón de agua con sales de Epsem y le dije que la mantuviera ahí. Hice otra cama, luego volví, añadí más sales y le dije que las mezclara. Él dijo que ya estaría bien y se fue, pero luego regresó corriendo y volvió a sumergirla. Después, vi que había quemado varias capas de piel. Fue una quemadura muy fea. De todos modos, él dijo que tenía que volver a cortar el césped. Entonces, ya que ahora tenía una solución saturada, conseguí algunas telas. Así como estas. Así que no tiren sus viejos paños de cocina o sábanas viejas, guárdenlas para su caja de cataplasmas. Las sumergí en la solución de sales de Epsem. No las escurrí por completo. Las dejé bastante mojadas, sin gotear. Las puse en cada dedo. Luego puse plástico transparente y cinta adhesiva. Hice eso en cada dedo. Y el dolor volvió, pero solo alrededor del 10% del dolor. En el tazón de agua, no había dolor en absoluto, pero con la compresa solo volvió alrededor del 10% del dolor para que él lo pudiera soportar. Luego volvió al trabajo. A la hora del almuerzo, cuando vino y se sentó conmigo y comimos con los huéspedes, estaba diciendo, es un milagro. Esto es un milagro. No podía creer cómo había detenido el dolor. Es bastante increíble. Tenía quemaduras muy graves y tenía unas ampollas ligeras. A menudo ni siquiera saldrán ampollas. Pero en él la quemadura había atravesado casi todas las capas. Entonces, lo que tuve que hacer después de eso, simplemente puse cinta, porque es muy difícil curar a Michael, porque él solo quiere seguir adelante. Así que solo corté una hoja de aloe vera y la dividí por la mitad y solo pegué un trozo de aloe vera en cada dedo, porque entonces ya se le veía la carne viva. Sí, la piel es una protección, por lo que es importante protegerla cuando se quema o corta. El aloe vera estimula el crecimiento de la piel. Si se corta una hoja de aloe vera y se vuelve después de unas horas, habrá crecido un tipo de capa de piel. Esto se debe a las propiedades estimulantes de crecimiento del aloe vera. Puede utilizarse internamente como lubricante para el síndrome de intestino irritable, así como externamente para heridas o quemaduras. Es excelente. Y ayudó a que le creciera esa piel muy rápido. Y no me hubiera sorprendido si un doctor hubiera visto esa carne viva y hubiera sugerido un injerto de piel, pero el aloe vera hizo crecer esa piel maravillosamente y ni siquiera hay señales de ello ahora. ¿Podría haber puesto aloe vera directamente? Bueno, podría haberlo hecho, pero él estaba sufriendo tanto que simplemente lo pusimos en agua con sales de Epsom. Y ya estaba ahí, así que fue útil. A veces no tendrán aloe vera, pero tendrán sales de Epsom. Y a veces no tendrán sales de Epsom, pero tendrán aloe vera. Como pueden ver por lo que les he mostrado esta noche, hay muchas cosas que pueden hacer. Y a veces depende de lo que tengan disponible. Y es por eso que en una crisis, estudiantes necesitan esa caja de cataplasmas. Y espero que todos los hogares tengan una planta de aloe vera. Es bueno tener estas cosas a mano. ¿Hay alguna pregunta antes de cerrar? Gracias.